Múltiples actividades se realizaron en celebración al Día del Medio Ambiente, pero aquí en la ciudad de Bluefield hubo muy poca participación de parte de la población y estudiantes. En el marco de esta celebración, estudiantes de la Universidad Bicu y el ingeniero Juan José Lacayo se dieron a la tarea de sembrar más de 200 árboles en la finca San Francisco. Esta jornada de siembra también se relaciona con la campaña Siembra el Futuro de la Universidad Air de Costa Rica. En la celebración del Día del Medio Ambiente, la Universidad de la Air, que está ubicada en Costa Rica, tiene un proyecto en los 28 países de Latinoamérica y de África, donde se van a sembrar 820.000 árboles en toda Latinoamérica y parte de África, especialmente Uganda. Entonces aquí en esta finca, en San Francisco y así, la dueña aquí lo prestó para que nosotros sembráramos 400 árboles que se incluyen en esos 820.000. Hoy, con la ayuda de los estudiantes de la Bicu, de tercer año y segundo año de ecología y biología marina, vinieron aquí a la finca el día de hoy, el Día del Medio Ambiente, a sembrar los 400 árboles en esta finca. Como ustedes miran los procedimientos, lo que se hizo inicialmente es limpiar, casear el lugar donde se va a sembrar, hacer el hoyo, sembrar y ponerle estaca. Eso es lo que se hizo. Y por último se le aplicó agua. La distancia de siembra que ocupamos aquí en la siembra de caoba fue de 10 por 10 metros cuadrados. Esto con el fin de que tenga su espacio y se pueda desarrollar. Pero esto aquí no termina. Esto no solo significa que hoy solo estamos sembrando. No, esto se necesita dar un cuido, un seguimiento, dar relevo, cuido de los animales para ahora, para así posteriormente llegue a generar algo en un futuro. Y esa es la idea de nosotros, tener un sueño. Un sueño donde nosotros podamos heredar a nuestro hijo una mejor calidad de vida. Bueno, con esta actividad que estamos haciendo nosotros en el Día del Medio Ambiente, nosotros estamos invitando a cada población, o sea, a cada persona en el mundo para que siembre un arbolito. Esto no lo vamos a ver a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces yo invito, así como estos estudiantes lo ayudaron a nosotros, invito a todo el personal, invito a la comunidad de Bluefield que siembre un árbol por persona y vamos a tener buenos resultados a largo plazo. Bueno, mi nombre es Winston Maradiaga, vengo de San Carlos, Río San Juan. Estudio en tercer año de ecología en la Universidad Bicu. Bueno, ¿qué venís a hacer aquí? Ahorita estamos plantando 400 árboles de caoba. Esto es a nivel mundial que está coordinando la Universidad Air de Costa Rica, a nivel de 28 países. ¿Y qué mensaje le das a los jóvenes, a los niños de los árboles, de las plantas? Bueno, un mensaje muy importante para toda la humanidad. Hay que tomar conciencia del planeta. En primer lugar porque es nuestra única casa. Y a nivel mundial también, porque es el único donde podemos estar, donde podemos vivir. Aquí tenemos todo y aquí hay todo. Así que cuidémoslo, hay que producir conservando. Y si cortamos un árbol, sembremos 10. Bueno, yo me llamo Stephanie Castillo, estoy estudiando en la Universidad Bicu. Estoy en tercer año de ecología. Vengo desde Río San Juan. Ahorita nosotros estamos sembrando 400 plantas de árboles de caoba. Casi la medición es de cada 20 metros, 10 metros de distancia de cada árbol. En un futuro estos árboles van a crecer, van a ayudar a tener más sombras y para combatir sobre el cambio climático que hay ahorita aquí en la tierra. Mi nombre es Shaboni Jodip, soy de la Universidad Bicu. Soy de Bluefields. Estudio en la carrera de segundo año de biología marina. El propósito de nosotros es sembrar alrededor de 400 árboles en esta finca que se llama San Francisco de Asís. También estamos trabajando con la Universidad Earth para sembrar alrededor de 800 mil 20 árboles. Y les recuerdo que por favor, si cortan un árbol, que siembren más árboles para que nosotros podamos gozar del beneficio que nos dan estos árboles. Nosotros estamos sembrando árboles que son caoba, que nosotros sabemos que nos van a servir bastante para que nosotros podamos ser beneficiados por el oxígeno que nos va a dar. Bueno, como sabemos que esto es a nivel mundial, el mensaje que les doy es que así como nosotros dimos un paso hoy para reforestar y controlar lo del cambio climático, que sabemos que nos ha afectado demasiado, que así como nosotros sembramos y aportamos nuestro granad de arena, lo hagan ellos también. Para esto no hay edad, no hay condiciones de religión, ni color, ni etnia. Simplemente que demos un paso adelante y sigamos luchando. Que el cambio climático no sea un problema para nosotros, quedarnos sentados y esperando a que nos venga lo peor. Reforestando es la mejor forma de controlar el cambio climático. La campaña logró superar las metas de más de un millón de árboles en distintos países del mundo. El objetivo de esta campaña es contra el calentamiento global y el efecto invernadero en el mundo. El tema del medio ambiente debería de interesarnos a todos y todas, pero sobre todo, una responsabilidad de nuestras autoridades y de nosotros como personas.